Yo! Entonces que te va a quedar... Bueno, vamos a ver... Monta, monta, monta Yo creo que vamos a tener que... Espéramele, espéramele, espéramele Yo creo que vamos a tirar, yo voy a tirar de una ahí porque ya, ya... Yo sé que la vas a ver, yo sé que la vas a ver Bueno, bueno, vamos a ver Uno, dos, uno, dos Mucho gusto, me presento, soy Antonio Sandoval Por si tú no me conoces, está allí, me puedes llamar Ya mucho en esta vida me quiero subestimar Y le tengo una noticia, nadie lo va a lograr Desde que empecé, nadie creía en mí Ahora suena en todos lados, quieren venir pa' donde mí Pura hipocresía, pura falsedad No ando con Judas, con Dios, nada más Yo sigo en la mía, con los míos como siempre Amor pa' mi familia y respeto al que merece Hablan de mí, dicen seré mis amigos Por eso no confío, nadie siempre ando conmigo Yo nací en la tierra de Dios Aquí fue que todo empezó Nadie sabe lo que yo he tenido que pasar Mi historia soy el único que la puede contar Dime dónde estabas cuando yo no estaba en nada Yo no creo en nombre que apuñala por la espalda La envidia a ti te mata Porque voy subiendo y tú no, la envidia a ti te mata Ahora entiendo tu frustración, yeah Hubieron muchas veces que me quise retirar La única que me apoyaba siempre era mi mamá Ella sabía que mi sueño era cantar Entonces digo, hijo mío, tú debes de luchar Por eso en la vida mi mamá es fundamental Lloramos juntos hasta hambre, llegamos a pasar Hasta que Diosito se la quiso llevar Y este verso, se lo dediqué a mamá Ja, creíste que había terminado Súbele volumen, pito Ahora voy con los que nunca me apoyaron Saqué tirate un paso y después me lo mamaron Que Dios me lo perdone, que no estoy pa' perdonarlos Yo sigo sumando y ustedes están restando Dime qué es lo que te está pasando Por estar pendiente a mí te estás quedando Yo escribo mis canciones, nadie a mí me escribe nada Pregúntale a Juanfer, mi respeto me lo dan Seré la epidemia peor que el coronavirus Voy a ser leyenda, así que apunten lo que digo Ahora dando curso a todos esos niños Que hablan mal de mí, ¿dónde están que no los miro? Por eso estoy pendiente a lo mío Hasta que me vuelva millonario Les hice este disco para ustedes Para los fans nuevos y los que siempre estuvieron conmigo Dime dónde estabas, cuando yo no estaba en nada Yo no creo en nombre, ya puñala por la espalda La envidia a ti te mata Porque voy subiendo y tú no la envidia a ti te mata Ahora entiendo tus frustraciones Ahora entiendo tus frustraciones